Bienvenido es una palabra maravillosa. Esta es Juanita. A Juanita le encanta coleccionar cosas, como vestidos, sombreros y carteras viejas. Preferentemente todo lo que la gente ya no quiere tener. Los usa para engalanarse y representar. A veces es una niña bailarina. Juanita conoce a todos sus vecinos y cuando necesita más prendas va de casa en casa coleccionándolas. No bien tiene lleno su bolso para las compras, se lo lleva a su casilla de juegos. Ahí les muestra sus tesoros a sus amigos Samuel y Nicolás y al perro de Samuel, al que llaman Lanudo por tener todo el pelo hecho un revoltijo. Los tres son los mejores amigos de Juanita. A todos ellos les encanta jugar y se encuentran casi todos los días frente a la casilla donde se disfraza Juanita. Fíjense lo que conseguí hoy, exclama Juanita. ¿Verdad que es bonito? Sí, le responde Nicolás. ¿Pero conseguiste algo para mí? Y para mí, le pregunta Samuel. Por supuesto, montones de cosas para todo el mundo, responde Juanita alborosada. A veces Nicolás es un médico y Samuel un atleta famoso, pero por más cosas que se ponga encima Lanudo, sigue siendo Lanudo. Una vez, Juanita le dio un collar de cuentas a su amiga Lardilla, pero el animalito lo encontró demasiado grande para ponérselo. Un día, Juanita les dijo a sus amigos. ¿Conocen esa casa desocupada de color rojo que tiene el cartel de Enventa al Frente? Pues bien, ya no está desocupada. El cartel ha desaparecido y vi salir humo de la chimenea. ¿Quién se habrá mudado? Preguntó Samuel. Eso es lo que quiero averiguar, le respondió Juanita. Voy a recoger algunas cosas en casa de la señora Pardo, agregó Juanita. Y en el camino de regreso, me voy a detener en la Casa Roja. Espero que viva ahí alguna chica. Debe ser muy lindo tener una nueva amiga. Entonces seremos dos chicas y dos chicos. No bien terminó Juanita de recoger las cosas que le dio la señora Pardo, se fue a la Casa Roja. Y vio que desde la ventana, alguien la estaba mirando. Hola, le dijo Juanita. Subió por el caminito y de pronto la niña desapareció de la ventana. Juanita se acercó a la entrada y golpeó, pero nadie le abrió. De modo que se acercó a la ventana y miró, justo en el momento en que la niña corría a la cortina y espiaba. Ven a jugar conmigo, le dijo Juanita. La niña meneó la cabeza y se apartó de la ventana. ¿Por qué no quieres venir? Le preguntó Juanita, pero la niña no le respondió. Juanita regresó a donde Samuel y Nicolás estaban esperándola con la nudo. Les contó lo que le había pasado con la nueva niña del barrio. No quiere salir, se lamentó Juanita. No será nuestra nueva amiga. ¿Por qué será? Inquirió Nicolás. Samuel reflexionó un momento y dijo. A lo mejor no se siente bienvenida por aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podremos demostrarle que realmente queremos ser sus amigos? Preguntó Juanita. Ya sé, exclamó Samuel. Iré a buscar mi carretilla y la llenaremos con cosas que a ella le gusten. Juanita pegó un brinco. Claro, les dijo. Le daremos la bienvenida con todo lo que pongamos en la carretilla. Y Samuel fue a buscar su carretilla y la llenaron de cosas. Samuel puso un guante de béisbol y una pelota de fútbol. Nicolás trajo su caña de pescar preferida y una latita de lombrices. Y Juanita un pañuelo de cuello, un collar y lo mejor de todo, un enorme sombrero con flores. Después corrieron hacia la Casa Roja. Cuando llegaron, llamaron a la niñita. Por favor, gritó Juanita. Ven y mira todo lo que tenemos para ti. Queremos darte la bienvenida, agregó Nicolás. Al rato, se abrió la puerta de calle y apareció una niña muy tímida. ¿Cómo te llamas? le preguntó Juanita. Meizú, fue la respuesta. ¿Por qué no sales? le dijo Juanita. Porque todo el mundo te da cosas y yo no sé qué puedo ofrecerte, le contestó Meizú. Pero no tienes que darme nada, agregó Juanita. Queremos ser tus amigos. Meizú salió. Y Juanita le colocó el enorme sombrero con flores. Samuel le dio el guante de béisbol y la pelota de fútbol, mientras Nicolás le regalaba la caña de pescar. Ya te explicaré cómo se juega el béisbol, le dijo Samuel. Y yo, ¿cómo pescar un pez? añadió Nicolás. Oh, gracias, exclamó Meizú. Feliz y contenta, con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Muchísimas gracias. Ahora seremos amigos, le dijo Juanita. Hagamos una fiesta con galletitas y limonada, sugirió Meizú. Y esa tarde, Samuel, Juanita, Nicolás, Meizú y Lanudo hicieron una fiesta. Cuando llegó el momento de irse, Meizú les confió. Estaba muy triste cuando nos mudamos de nuestra vieja casa, pero ahora soy feliz. Ustedes me han dado una cordial bienvenida. ¡Bienvenida! exclamó Juanita. Es una palabra maravillosa, ¿verdad? Sí, estuvo de acuerdo Nicolás, la mejor, acotó Samuel. Y Lanudo abrió la boca y dejó salir un fuerte ladrido de felicidad.